La espera La espera me agotó No sé nada de vos Dejaste tanto en mí En llamas me acosté Y en un lento degradé Supe que te perdí ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sin olvido moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Sin resolver Una rápida traición Y salimos del amor Tal vez me lo busqué Mi ego va a estallar Ahí donde no estás Los celos Los celos Otra vez ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Sin resolver ¿Qué otra cosa puedo hacer? No lo sé No lo sé ¿Cuánto falta? No lo sé Si no olvido moriré Si no olvido moriré Si no olvido moriré Si no olvido moriré Y otro crimen quedará Y otro crimen quedará Sin resolver Sin resolver